Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec, encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Continuamos en su programa Consejera Empresarial. Soy Roxana Yepes. De nueva cuenta, tenemos la visita de la licenciada Liliana Núñez. Bienvenida, Lili. Muchas gracias por invitarme, Roxana. No, la verdad es un gusto el tener en tu programa Consejera Empresarial. Ella colabora con un artículo muy interesante que me llamó mucho la atención. ¿Cómo manejas el título para los empresarios, inclusive para las personas que quieren innovar un negocio? Que a veces se nos presenta la oportunidad de hacer negocios con el gobierno y tocas un tema acerca de las licitaciones. Háblanos acerca de tu artículo, Lili, por favor. Sí, Roxana, como comentabas, este tema es de mucha importancia para empresarios y personas físicas porque todo mundo está buscando incrementar las ganancias, todo mundo está buscando cómo incrementar el mercado, pero no muchos llegan a ser proveedores del gobierno o a participar en licitaciones. Esto debido a desconocimiento, a que creemos que es muy complicado, pero bueno, realmente no es así y sí es un nicho de mercado. Entonces, bueno, a través de este artículo lo que hacemos es descifrar cómo es el procedimiento, qué tipo de licitaciones hay, cuáles son los requisitos y los pros y los contras. En muchas ocasiones se nos presenta esta oportunidad y por no conocer precisamente de estos temas, no invitamos como asesores de empresa inclusive, no asesoramos bien a nuestros clientes, nosotros como empresarios o como emprendedores, no nos tomamos ese riesgo porque, como dices, pensamos que es difícil por no conocer que hay formas tal vez sencillas de hacerlo, hay bases y esta herramienta que nos das es muy importante para poder hacer crecer nuestro negocio, ¿sí? Sí, claro. De hecho, el gobierno ha tratado de facilitar tanto el tema de las licitaciones para poder adquirir bienes, servicios y realizar obras, que actualmente la verdad está a la mano de todos los empresarios el participar en licitaciones porque es tan fácil como buscar oportunidades de negocio por fuera. Entonces, ya hay un sitio web llamado Compranet, yo llego, soy un empresario, me meto y ahí voy a tener todas las licitaciones que están vigentes, entonces yo dependiendo de los productos o los servicios que yo ofrezco. Y el giro que tenga, ¿no? Exacto, entonces yo determino en cuál quiero participar, leo la convocatoria, sigo los requisitos y ya sabiendo un poquito cómo va el procedimiento, pues puedo participar. Muchas gracias, Lili, por compartir en Consejero Empresarial sus conocimientos y de verdad, amigos, a veces pensamos que el hacer negocios con el gobierno es mucho trámite, no sé, asesorarme de gente que tal vez me va a costar mucho dinero en esta parte y la licenciada en su artículo, pues nos comparte pasos muy sencillos y que debemos de conocer. Recuerden continuar leyendo el artículo de la licenciada Lilián Núñez en su revista Consejero Empresarial, adquírala en tiendas de prestigio. Les recuerdo, soy Roxana Yepes, continuamos. Amigos, continuamos en su programa Consejero Empresarial. El día de hoy nos acompaña el licenciado Ramón Galavís. Bienvenido, Ramón. Muchas gracias, Rox, por la invitación. Un placer tenerte con nosotros. Él nos va a hablar acerca de su artículo en la siguiente edición de su revista Consejero Empresarial, titulado Sociedades Unipersonales. Ramón, platícanos un poco más de tu artículo. Claro, Rox. Es importante que el empresario tome en cuenta que próximamente vienen reformas a la Ley General de Sociedades Mercantiles, en la cual va a reformar a la cantidad de socios. Antes y actualmente, los socios de la sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada pueden ser de dos o más personas. Con la reforma, básicamente es una persona y es lo que únicamente va a suceder. Ahora, el empresario tiene que tomar en cuenta que no las sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada actuales no se van a eliminar, únicamente se agregan la sociedad de responsabilidad limitada única y la sociedad anónima única. Que esto es, el empresario puede optar por tener dos o más socios o simplemente irse por únicamente él como socio. Actualmente hay malas prácticas de los empresarios. ¿Por qué? Porque toman en cuenta que al existir la ley, que existen dos socios, ellos ponen a un tercero como socio con una sola participación, una acción. Sin embargo, la naturaleza, a final de cuentas, de esta sociedad se vuelve unipersonal, porque él sería el único dueño. Es por eso que la reforma viene a crear esto y a limitar de manera tajante este tipo de cuestiones de malas prácticas. Y es por eso que el empresario tiene que leer el artículo en Consejero Empresarial. ¿Por qué? Porque ahí va a encontrar los beneficios o qué limitantes tiene la ley para este tipo de sociedades. Muchas gracias, Ramón. Amigos, acabamos de escuchar lo que el licenciado Ramón Gagavis comparte en su próxima edición de su revista Consejero Empresarial. Recuerden adquirirla. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app, Job Search, permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplique los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex Job Search. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Project Life, el despacho especialista en todo el ramo asegurador integrando a las mejores compañías. Contamos con profesionales en cada área logrando una atención integral en todas las necesidades de protección, ahorro e inversión. Ven y pregunta por el proyecto de sucesión en donde encontrarás la manera de brindar tu patrimonio evitando involucrar a terceras personas. Project Life, asegúrate de vivir. Solo one sé, pero hace falta LokalAB Show se pueden establecerse en todo el ramo asegurado de lasutetas. йoladas.